Baby, te busco y no estás, sigo esperando respuestas Sabiendo que yo me dijiste, mmm, no Estoy mezclando las penas con humo Mirándonos en mi camita acostado era que nos besábamos Y tengo presente la noche que nuestros cuerpos Fueron uno en vez de ser dos Me la paso deseándote, todos los días pensándote Imaginándome, estando desvirtiéndote Y de nuevo dándote Que me viera con los ojos que yo te veo Me paso viendo tus historias y tus chaloleos, nena Tomado pa' entrar en tus sistemas Quiero que chingame y grabemos video Si no te gusto, te en el gusto feo Nadie te mira como yo, nadie te quiere como yo Ni te van a dar como yo, este es tu trofeo Y no quieres ganar Estás dejando el primer puesto por algo al azar Con miedo a dejarte llevar porque pueda pasar Tus ojos saben que los míos te quieren mirar Aunque peleamos nos matemos y nos podamos llevar mal Como bloco nos conectamos, me da igual Lo que se hable con que los dos lo sepamos Estamos mirándonos que sea de costado Vas a ser mía, los días están contados Este culo lo pago al contado, nena Solo he puesto mi tiempo que quiera volver a hacerlo con Romeo Pasan las horas, ya sé que fue el momento pero ahora Me tenés loco por vos pistolas No quiero que muera ahí, te quiero encima de mi voz Solo calme cuando estés sola De la mitad al sexo hay un beso Y como aventura por eso Se puede enamorar al tu labio tocar Amiguita, sexo y amor, mami, que puede salir mal Baby, te busco y no estás, sigo esperando respuestas Sabiendo que ya me dijiste uno Estoy mezclando las penas con humo Mirándonos en mi cama y te he acostado cuando nos besábamos Tengo presente la noche que nuestros cuerpos Fueron uno en vez de ser dos Le la paso deseándote Todos los días pensándote Imaginándome Todos los bebidiéndote Y de nuevo dándote DJ Patanbeats ¡Gracias! 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 ¡Gracias!